hola amigos y amigas cómo están es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a tejiendo con mary cardiel el día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito proyecto el material que voy a utilizar son estas hilazas voy a utilizar cinco colores es hilaza sinfonía de la marca omega es 100% de algodón mercerizado cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 200 metros y voy a utilizar este color que es el color azul nórdico este es el color mango color blanco este es el color oro color verde limón y por último este que es el palo de rosa y voy y vamos a utilizar un gancho o un crochet del número 2.5 milímetros empezamos empezamos aquí con un anillo mágico o un círculo mágico y vamos a tejer aquí una dos tres cadenas y vamos a tejer una vareta continuamos con una vareta así vamos a ir tejiendo adentro de nuestro anillo vamos a tejer varetas vamos a tejer 23 varetas en total van a ser 24 con las tres cadenas que subimos ya que tejimos las 23 varetas cerramos aquí con una dos en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado ahora jalamos aquí esta hebra y ya queda cerrado aquí nuestro círculo así nos tiene que quedar vuelta número 2 vamos a subir aquí con una dos tres cuatro cadenas y aquí mismo vamos a tejer una vareta vamos a tejer 4 cadenas en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta una cadena de separación y en la siguiente vareta tejemos una vareta una cadena de separación en la siguiente vareta tejemos una vareta así vamos a continuar tejiendo una cadena de separación y una vareta en cada vareta en total nos tienen que salir 24 varetas con una cadena de separación ya que terminamos de tejer las 23 varetas cerramos la vuelta número 2 aquí con una cadena y contamos una dos y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado vuelta número 3 subimos con una dos tres cadenas y ahora sí aquí mismo vamos a tejer una vareta ahora en la siguiente vareta vamos a tejer aquí dos varetas ahora en la siguiente tejemos aquí dos varetas en la siguiente dos varetas así vamos a continuar tejiendo alrededor dos varetas vamos a tejer aquí las dos varetas en cada espacio aquí donde tejimos la cadena vamos a tejer aquí las dos varetas en total nos van a salir 48 varetas cerramos aquí la vuelta con una dos en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado bueno aquí ya tejimos los 48 48 varetas tejemos aquí una cadena y vamos a cortar aquí nuestra igraza ahora vamos a hacer el cambio aquí de color voy a utilizar este color y aquí mismo vamos a unir nuestro hilo subimos aquí esta sería la vuelta número 4 con una dos tres cadenas una más cuatro cadenas y en la siguiente vareta vamos a tejer aquí una vareta una cadena de separación en la siguiente vareta tejemos una vareta una cadena de separación en la siguiente vareta tejemos una vareta así vamos a continuar hasta tener 40 48 varetas con una cadena de separación aquí ya terminé de tejer las 48 varetas con una cadena de separación cerramos la vuelta con una cadena y contamos aquí una dos y en la tercer cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado un punto deslizado una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hilaza así es como nos tiene que quedar esta sería la vuelta número 1 en qué vuelta vamos ya se me fue el rollo en la vuelta número 4 vuelta número 5 vamos a cambiar otra vez de color ahora vamos a tejer con este color que es el color mango y vamos a unir aquí nuestro nuevo color y subimos aquí con una dos tres cadenas y ahora donde tejimos las cadenas la cadena de separación vamos a tejer aquí dos varetas aquí ya está una que con las tres cadenas que subí y una cadena y una vareta más en la cadena aquí serían dos brincamos a la siguiente cadena de separación que tejimos y vamos a tejer aquí dos varetas brincamos otra vez a la siguiente y vamos a tejer dos varetas y así vamos a continuar tejiendo en toda la vuelta dos varetas en cada cadena que tejimos de la vuelta anterior en total van a ser 96 varetas entonces así vamos a continuar tejiendo aquí ya terminé de tejer las 96 varetas sería la vuelta número 5 la vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en la tercer cadena tejemos aquí una cadena más y vamos a cortar aquí nuestra hilaza así nos va a quedar la vuelta número 5 vuelta número 6 vuelvo a tomar otra vez este color y ahora aquí en esta parte de aquí en medio de los dos motivos aquí unimos nuestro nuestro hilaza y tejemos aquí una cadena y en el siguiente espacio aquí vamos a tejer una dos déjenme jalar esta hebra para esconderla una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho varetas vamos a tejer sí en el siguiente espacio pasamos las dos varetas y tejemos un medio punto pasamos dos varetas y en el siguiente volvemos a tejer otra vez una dos dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho varetas pasamos dos varetas y tejemos un medio punto así vamos a continuar tejiendo ocho varetas un medio punto ocho varetas un medio punto alrededor en total tenemos que tener nuestro 24 motivos de ocho varetas llevamos dos tenemos que tener en total 24 cuatro bueno aquí así nos tiene que quedar la vuelta número seis aquí cerramos con un punto deslizado un punto deslizado una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hilaza así es como nos tiene que quedar miren ahora sí vamos a formar la flor voy a agarrar el color oro y ahora aquí vamos de donde sea podemos empezar vamos a empezar de aquí vamos a unir aquí tejemos una cadena y vamos a tejer medios puntos en cada en cada vareta así vamos a continuar tejiendo medios puntos uno dos tres cuatro y cinco motivos en los cinco motivos ahí tenemos que parar y entonces así vamos a ir tejiendo medios puntos en cada vareta aquí ya avance uno dos tres cuatro cinco entonces aquí vamos a unir vamos a tomar aquí donde hicimos el primer medio punto y vamos a tejer un punto y vamos a tejer aquí un punto deslizado y una cadena así nos tiene que quedar aquí esta unión ahora aquí lo que vamos a tejer va a ser dos motivos medios puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho ahora en el medio punto vamos a tejer uno y continuamos en cada vareta un medio punto uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tejemos aquí uno más en el medio punto y ahora regresamos ahora aquí pasamos este motivo y aquí donde está el medio punto donde está el medio punto de abajo también aquí vamos a hacer otra unión aquí hacemos un punto deslizado y una cadena este sería nuestro primer pétalo ahorita no se ve muy muy bien la la forma pero conforme se va avanzando se va viendo entonces aquí vamos a tejer un punto deslizado aquí vamos a tejer un punto deslizado aquí vamos a avanzar con uno dos tres y cuatro hasta llegar al cuarto aquí ya tejer los cuatro motivos uno dos tres cuatro y ahora vamos a regresar aquí donde están tres motivos entonces aquí donde están dos aquí está uno y luego abajo están dos aquí es donde vamos a unir aquí donde está el medio punto vamos a hacer un punto deslizado aquí vamos a hacer un punto deslizado una cadena y ahora aquí vamos a tejer otra vez dos motivos medios puntos entonces vamos a terminar aquí bueno este sería uno aquí serían ocho varetas y un medio punto en el medio punto y otra vez vamos a tejer aquí ocho medios puntos uno en cada vareta siete ocho y uno más que es en el medio punto ahora aquí vamos a regresar aquí donde están uno dos tres cuatro cinco aquí en este donde está igual el medio punto aquí va a ser la unión aquí deslizamos y tejemos una cadena aquí está nuestro segundo pétalo aquí nos va nos falta de tejer otros dos entonces aquí lo que vamos a continuar es repitiendo esta vuelta que es uno dos tres cuatro y vamos a unir aquí donde están los dos vamos a unir aquí después estos dos unimos en esta parte de aquí y así vamos a continuar con uno dos tres en el siguiente otra vez cuatro bueno vamos a hacer otro nada más otro y vamos a empezar el otro porque va diferente unido entonces aquí vamos a tejer cuatro hacemos otro pétalo y avanzamos del otro también tejiendo cuatro cuatro motivos medios puntos aquí ya tejí el siguiente pétalo entonces llevamos uno dos tres en el cuarto nada más vamos a tejer medios puntos en tres motivos nos restan cinco pero vamos a tejer uno dos tres motivos y ahora vamos a unir aquí este en esta parte de aquí en el primer motivo pasamos aquí un este digo en el primer este pétalo pasamos aquí un motivo donde está aquí el medio punto y aquí vamos a hacer nuestra unión una cadena del cuarto una cadena del cuarto este pétalo ahora aquí vamos a tejer en este motivo medios puntos nada más en uno dos tres cuatro cinco cinco seis siete y ocho y uno más en el medio punto ahora vamos a unir en esta parte de aquí donde está aquí dos en medio aquí viene la otra unión aquí tenemos una cadena y nada más resta un motivo tejer aquí medios puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y uno más que es el medio punto y vamos a unir aquí con un punto deslizado tejemos aquí una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hilaza así es como nos tiene que quedar nuestra flor ahorita vamos a continuar tejiendo alrededor de ella vuelta número ocho vamos a unir ahora el color verde vamos a empezar aquí en esta parte de aquí aquí vamos a unir con un punto deslizado y aquí vamos a tejer una dos tres cadenas y vamos a tejer aquí mismo una dos y tres varetas en total son cuatro con las tres cadenas que subimos continuamos aquí con una dos tres cuatro cinco cadenas y ahora vamos a unir por la parte de atrás aquí pasamos aquí estas varetas las ocho varetas que tejimos y en esta parte de aquí vamos a tejer un medio punto continuamos con una dos tres cuatro cinco continuamos aquí con una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas y en el siguiente pasamos otra vez ocho varetas y en la siguiente aquí vamos a tejer un medio punto continuamos con una dos tres cuatro cinco cadenas y volvemos a tejer aquí nuestro grupo de ahora aquí van a ser cuatro varetas una dos tres y cuatro volvemos otra vez una dos tres cuatro cinco cadenas pasamos ocho varetas y tejemos aquí un medio punto punto una dos tres cuatro cinco cadenas pasamos ocho varetas y después un medio punto una dos tres perdón aquí son siete no son cinco la de en medio son una dos tres cuatro cinco seis siete medio punto y una dos tres cuatro cinco y volvemos a hacer aquí nuestro grupo de cuatro varetas así vamos a continuar tejiendo aquí ya nada más falta un grupo de cuatro varetas y vamos a tejer cinco cinco cadenas medio punto siete cadenas medio punto cinco cadenas y las cuatro varetas terminamos la vuelta número ocho con un punto deslizado una cadena y aquí cortamos nuestro hilo aquí ya terminamos de tejer con el color verde así es como nos tiene que quedar son tres tres espacios dos de cinco cadenas y una de siete en cada pétalo entonces aquí vamos a cambiar de color vamos a empezar ahora aquí donde tejimos las siete cadenas empezamos aquí con un punto deslizado para unir nuestra hilaza y vamos a subir con tres cadenas y aquí mismo vamos a tejer una dos y tres varetas serían cuatro con las tres cadenas que subimos una dos tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer otra vez tres perdón cuatro varetas esta va a ser nuestra primera esquina de nuestro cuadro o granny va a ser la primera esquina aquí está una dos cadenas de separación ahora aquí donde tejimos cinco cadenas vamos a tejer aquí una dos y tres varetas una dos cadenas de separación una dos cadenas de separación y volvemos a tejer aquí una dos y tres varetas una dos cadenas de separación ahora viene aquí otra vez donde tejimos siete cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer aquí una dos una dos y tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer una dos y cuatro aquí están ya las dos esquinas nos faltan dos esquinas y en cada costado tres grupos de tres varetas así vamos a continuar tejiendo lo demás continuamos aquí con terminamos la vuelta número nueve con dos cadenas tres cadenas y en la primera vareta un punto deslizado vuelta número diez aquí vamos a deslizar uno dos tres puntos deslizados subimos con tres cadenas y aquí vamos a tejer tres varetas vamos a tejer aquí nuestra esquina tres varetas serían cuatro con las tres cadenas que subimos una dos tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer tres cuatro varetas dos tres y cuatro esta sería nuestra primera esquina continuamos aquí con dos cadenas y pasamos estas varetas y ahora vamos a tejer en cada dos cadenas que tejimos de la vuelta anterior vamos a tejer un grupo de tres varetas dos cadenas aquí esta uno dos tres uno dos cadenas tres, dos cadenas una dos cadenas tres varetas dos cadenas tres, dos cadenas vamos a tejer aquí nuestra esquina de cuatro varetas 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 1, 2, 3 y 4 varetas en la vuelta número 9 nos salió 1, 2 y 3 grupos de 3 varetas ahora en la 10 nos va a salir 1, 2, 3, 4 y a la 11 y la 12 igual en la 11 nos va a salir un grupo de 1, 2, 3, 4, 5 en la 12 nos va a salir un grupo de 6 y así va a ir aumentando un motivo en cada vuelta bueno así está ya más avanzando ahorita vamos a terminar este para que vean aquí está más avanzado son 3 después son 4 después son 5 y después son 6 y así sucesivamente ya si quieren tejer un cojín pues entonces van a ir agrandando su cuadro tejiendo estos motivos repitiendo pues estas vueltas y para colcha pues yo creo que ahí ya estaría bien para colcha y ya ir uniendo así los motivos aquí ya terminé mi cuadro miren no tenía pensado meter este color negro pero también es de la hilaza sinfonía y me gustó como se ve miren el color negro o el rosa espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias gracias